Soy una californiana, nacida en la vereda de La Baja, nacida en el corazón de la minería. Conozco las problemáticas, conozco la situación que está viviendo en este momento el municipio. Me toca mucho la situación de pérdida de identidad y la descomposición social que estamos viviendo. Nosotros éramos una comunidad muy tranquila, muy conservadora, 95% minera, dedicada a una minería tradicional, a una minería tranquila. Y a través de estos últimos 20 años han llegado a la región empresas multinacionales con los permisos del gobierno nacional a explotar el oro. Si bien es cierto, nosotros tenemos una riqueza aurífera increíble. Entonces es pedirle al gobierno nacional que mire las comunidades y que si definitivamente el tema de la explotación y que esa explotación viene fortaleciendo las finanzas nacionales para un plan de desarrollo nacional, es que se hagan con las comunidades, que se haga estado-comunidad y no permita que personas extrañas, extranjeras, lleguen a cambiarnos nuestra cultura, de alguna manera colonizarnos. Los principales problemas es que en este momento una minería tradicional, una minería ancestral, está siendo tipificada como una minería ilegal. También tenemos una gran minería que está en el territorio y que me queda muy difícil a mí como alcaldesa definir los impactos negativos y positivos que esto puede generar. Lo que estoy viendo en este momento y tengo claro es que no existe un modelo minero ambiental sostenible para el municipio. Como alcaldesa estamos creando un mecanismo que se llama la Asamblea Municipal Constituyente, que no es otra cosa sino una conversación social con nuestras gentes, porque son nuestras gentes, es nuestra población, es nuestra comunidad la que decide finalmente lo que quiere California. Y uno de los temas fundamentales de esa Asamblea Municipal Constituyente es el agua, como líquido vital e importante que nos puede garantizar la permanencia en el territorio, no solamente por 30 años, sino por cientos de años. Lo que me gustaría es que el Estado colombiano dé una mirada a estas poblaciones, que si bien es cierto va a ser una delimitación, pero una delimitación que no termine por sacar los habitantes del municipio, desplazarlos, porque realmente no tenemos la culpa de haber nacido aquí, no tenemos la culpa de estar en esta belleza natural. Y frente a los proyectos de gran minería es una decisión que toma el gobierno nacional, pero que la debe tomar con sus habitantes, con su comunidad, sin afectar la identidad de sus pobladores.